Bueno, si me interesa es que os haga algún día algún Twitter, ¿sabes? ¡Halo! ¡Fabelu aquí! Ya estoy aquí un día más ¡Ay! Estoy así nerviosa porque hacía muchos días que no me sentaba aquí a hablar con vosotros Cada vez que pasan unos días en los que no grabo hablando, que es voz en off o que es vídeo sin voz, como los últimos que he subido Bueno, como nerviosa después que no voy a grabar Pero bueno, estoy aquí para daros un poquito lo que viene siendo la chapa, un poco Sólo un poco. Últimamente han llegado a mi vida productos ¡Oh! Productos maravillosos y yo pues como soy muy... ¿Cómo se dice? Generosa Los quiero compartir con vosotros para que puedan llegar a vuestra vida y os hagan igual de felices que a mí Por cierto, he vuelto a cambiar el fondo Me puse a hacer un DIY, me hice un palé Cambié otra vez el fondo, puse otra tela Bueno, esto de aquí es una... una lamparita de cactus que me encanta Os la voy a enseñar Mirad, qué bonita Es de Natura Y me la he dado en medio a ver ti Como tengo... bueno, bastantes... unos poquitos productos os he dividido en dos Uno va a ser de productos en general así como en general un poco de todo y otro va a ser solo de productos de maquillaje Voy a empezar por los productos que no son de maquillaje Voy a empezar por las cosas de baño y os voy a enseñar esta mascarilla que yo sabéis que utilizo la de Garnier la otra, la de Original Remedies pero la que es de aguacate y la verdad es que el otro día se me acabó y la fui a volver a comprar y dije, vi este ponía la mascarilla maravillosa ya como comprenderéis con ese nombre y ya dije si es tan maravillosa tiene que estar en mi vida que la olí porque la abrí y la olí y dije Gloria bendita como dice Rosario Y me la llevé Es de aceite de argán y camelia y pone que nutre intensamente su visa y realza el brillo para cabello seco y apagado Ya sabéis que esta línea no tiene ni parabenos ni nada y todo Bueno, se supone que es una mascarilla nutritiva nutritiva Ya os dije que son unos alrededor de 5 euros aproximadamente A mí el aceite de argán es mi debilidad porque me encanta como huele y es que huele muy rico y sí que es verdad que nutre No sé todavía si me gusta más que la otra pero bueno os lo iré diciendo De momento un día Otro producto ya sigo de la ducha Este champú es de la marca John Frida y bueno se llama Sheer Blonde Go Blonder Champú aclarante Aclara gradualmente para un rubio luminoso A ver Mi champú que utilizo desde hace tiempo es el de reflejos dorados de Timotei Y últimamente notaba que no sé por qué si era una sensación o qué pero yo notaba como que me no sé me secaba más el pelo Porque a mí me gusta no que aclare sino que sí que te dé ese aspecto como de cuando vas a la playa y si te aclara el color de pelo pues así Pues fui buscando un poco eso y en el corte pues me recomendaron este que se supone que va genial hecho de cítricos camomila y pues eso pues ya sabéis que la camomila aclara el pelo se supone que es gradual a medida que lo vamos utilizando pues va aclarándonos el pelo y el precio no sé si fueron unos 5 euros igual me estoy columpiando y valía más pero no sé 5 o 6 euros como mucho no sé sigo con otro producto del baño y se me acabó el bifásico que utilizo siempre que es el de Yves Rocher y pues me pillaba de pas no me pillaba de pas ir a Unir Rocher y cuando fui a hacer la compra cogí este agua micelar en aceite de Garniel yo tengo el agua micelar en la normal la rosa de siempre y me va genial y dije bueno voy a probarla que en realidad había leído que iba bastante bien esta pero soy un poco escéptica con los bifásicos porque nunca me desmaquillan todo lo bien que yo quiero he de decir que en realidad si veis normalmente suele venir la mitad y la mitad de la mitad aceite y la otra mitad desmaquillante normal y en esto no sé si es más concentrado o qué pero viene súper poco o sea realmente el aceite es esto solo termina el maquillaje incluso en waterproof desmaquilla limpia y nutre para labios ojos y rostro me sigo quedando con el de Yves Rocher pero he de reconocer que no está mal y sí que es verdad que hidrata bastante me cuesta un poco más retirar lo que es toda la máscara pues porque ya sabéis que yo soy así como demasiado bestia con el rímel no sé no está mal del todo no está mal del todo lo que me gusta es como huele como huele me encanta de hecho es que me lo doy por toda la cara porque supongo que también tendrá aceite de algo pero huele riquísimo el precio ronda los 5 euros os iba a enseñar otra una una crema que había comprado bueno vi Opel en la farmacia pero es que no la encuentro así que bueno si más adelante hago otro vídeo como estos os lo enseñaré si la encuentro porque no sé en algún bolso se habrá quedado total que fui a por la a por la crema porque tenía los labios bastante bastante secos y y me ha ido me está yendo muy bien vi estas ampollas de Martidermes la marca y la verdad es que había yo había oído muy bien hablar de ellas yo utilizo las de Giselle Denisse que os las he enseñado alguna vez por mis stories y así y bueno no sé había oído que estaban muy bien estas y quería probarlas la chica super maja me regaló una de cada para que probase me regaló la Alpha Peeling que es esta que es la que se utiliza solo a las noches que ya la he gastado y la proteoglicanos proteoglicanos que es la de día o noche vale para las dos y la de noche es la que te hace como un peeling durante la noche tiene alfa hidroxiácidos conejo no conejo no conejo colágeno marino ácido hialurónico y ADN para la cara y escote y la otra tiene proteoglicanos y vitamina C pura hidrata y reafirma para pieles secas y deshidratadas esta me encantó la verdad que a las noches si que notaba a la mañana como la piel más lisa más hidratada me gustó bastante y esta pues no la he probado todavía creo que por unidad si se compran por separado valen unos 3 euros o 4 más o menos una ampolla vale para unos 4 usos vamos a pasar a Sephora estuve visitando a mis chicas preciosas cogí esta esta si que es la única cosa que os voy a enseñar que no he probado porque os quiero grabar una rutina que bueno decirme si os interesa porque igual os interesa yo lo grabo para nada una rutina de como me hago la limpieza facial y la hidratación y todo eso que me la suelo intentar hacer una vez a la semana y si no puedo porque no tengo tiempo pues dos veces cada dos semanas pero suelo hacer pues eso como me hago las cejas me hago pues un poquito esfoliación limpieza mascarillas etc etc en la cara y pues bueno si os interesa pues decídmelo en los comentarios y os grabo ese tutorial y así os grabo como utilizo esta mascarilla habían llegado nuevas estas que son de Dr. Yard os puedo hablar de ella sin haberla probado con conocimiento de que me va a encantar porque he utilizado otras mascarillas de esta marca y es que van genial son increíbles vale viene por un lado la esto que hay que utilizarlo antes hay que dárselo por el rostro y después hay que utilizar esta que es una mascarilla así como a mi me recuerda a la peli de la piel que habito esta que es como se supone que es como de goma pone aquí y hay que dejársela 30-40 minutos mascarilla de goma ilumina intensamente la piel alisa y y da muchísima luminosidad a la piel que sabéis que es lo que me gusta el precio es de 10,90 y bueno es un poquito cara por eso la estoy reservando para un día especial ya os contaré vale estad atentos a mis stories si me seguís por Instagram que me tenéis que seguir que me tenéis que seguir voy a utilizar para hacerme esfoliación de los labios azúcar con un poquito de bálsamo labial pero he estado un poco perezosa y bueno me llevé este desde fuera es una barra de labios pero que es de miel y tiene azúcar sabe a a cielo me la doy me hago así me como todo el azúcar me como toda la miel y me lo como lo como todo es un esfoliante labial normal y corriente pero es hidratante también porque tiene miel y tiene un pelo de boli que raro un pelo de boli este es de 4,95 y por último ah no me he quedado una cosa si me seguís un poquito sabréis que lo he dicho ya en este vídeo como 3 o 4 veces pero soy fan del brilli brilli la luminosidad todas esas cosas ahora que ya ha empezado a hacer calor aquí en Bilbao también por favor si 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 te pones un escote o te pones pues una falita y llevas así medias ahora todavía estamos como un poco blanquer ¿no? si estamos como en ese punto de transición desde que estamos blancas que pasamos de quitarnos el jersey de huevo y vuelto a estar morenas esto bueno esto es vamos a ver ¿sabéis lo que es? no sé a ver es que no tengo palabras para este producto os enseño por mi Instagram stories cuando me cuando me lo compré y muchas me contestaste sin plan ¿qué es eso? por favor es un aceite con millones y millones de partículas doradas así doradas y hacen un efecto bronceado luminoso tiene aceite de flor de la pasión pone a mi me huele a verano como a aceite de argan me huelen a coco me huelen a piña me huelen a verano no sé es un poco pringoso no os tengo que engañar porque hay que dejar un poquito que se seque para luego vestirse o vestirse y darse un poquito así en las piernas y salir pitando a que te dé el aire y este aceite bueno es que esto es en internet pone atención aceite divino purpurino aceite de flor de la pasión con eso os he tenido que convencer y vale 12,20 y voy a terminar con los productos de no maquillaje con una cosa que os va a parecer muy rara pero es que os la quería enseñar estáis viendo que mi olfato es súper prodigioso o sea tengo una capacidad olfativa bestial y algo como me convenzca por el olor ya sea algo una comida una persona algo ya me ha ganado os voy a enseñar un micado que encontré en Zara en Zara Home que se llaman tuberose bucket son de 3,99 tuberose es una flor que ahora mismo me la estoy pinchando porque no sé cuál es ay es que si es verdad huele a esta si 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 mirad es esta flor no veis nunca no es la flor blanca esta que es como de verano que huele que es así como una chiquitina que tiene bueno que me asustará la flor al caso que huele muy rica muy rica muy rica muy rica que no es el típico incienso que huele a incienso que dices huele a incienso en plan ese olor de incienso de incienso sino que huele a flor porque voy a seguir grabando porque creo que las otras cosas las voy a enseñar en otro vídeo y así nos hace muy pesado voy a pasar ahora a algunas cositas que tengo de maquillaje me asusten